Mi nombre es Jorge de la Cruz, soy el jefe de ventas de la zona de Andalucía Occidental y Badajoz. Nosotros nos encontramos en la delegación de Sevilla de MAN Track & Bus, el evento que tenemos hoy es la caravana Simple My Track. Ya que después de 20 años MAN ha sacado una gama completamente nueva, nuestra intención era enseñársela a nuestros clientes. En su día, debido al COVID, no pudimos hacerlo como nos hubiese gustado y siguiendo todas las medidas que ahora os explicaré, hoy tenemos la fortuna de poder hacerle llegar a nuestros clientes, enseñarles toda nuestra gama al completo y además tener la sensación, que ellos tengan la sensación de probar el nuevo camión. Debido al protocolo, lo que hemos es juntado a los clientes de dos en dos, de forma que cada uno va a tener su presentación estática y además luego va a tener una prueba dinámica con un conductor de Profit Drive de MAN para probar el nuevo vehículo. Además, vamos a tener expuesta una camper que nos permitirá para los clientes de furgoneta, de TGE, también que tengan acceso a ese tipo de productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!